El Athletic de Bilbao está enfocado en fortalecer su plantilla para asegurar un futuro prometedor y la dirección deportiva está trabajando en la identificación de nuevos talentos. Según nuestras fuentes en TDF, dos nombres destacan como objetivos a corto y medio plazo para el club vasco, Víctor Musa e Igor Oyono. Víctor Musa, natural de Tudela, ha estado brillando en las filas juveniles del Manchester United durante varias temporadas. A pesar de haber debutado con la selección sub-15 de España, parece que ha decidido representar a Inglaterra. A sus 17 años, ya es una pieza clave en el equipo sub-18 del United, aunque su salida del club inglés no parece imposible. El Athletic de Bilbao ya ha mantenido contactos con los Diablos Rojos el verano pasado y planea hacerlo nuevamente en futuras ventanas de transferencias. Por otro lado, Igor Oyono se unió a la cantera del Villarreal en el verano de 2021, después de evadir el interés inicial del Athletic de Bilbao. El delantero nacido en Baracaldo tiene dos años más de contrato con el Villarreal y es considerado una de las promesas más sólidas de los equipos juveniles del Club Amarillo. El Athletic de Bilbao está siguiendo de cerca su desarrollo, reconociendo lo difícil que es encontrar un delantero con sus habilidades físicas y técnicas. De hecho, debido a sus cualidades, ya lo apodan el «Nuevo Williams», lo que refleja el gran interés que el club vasco tiene en él. Aunque estas operaciones aún están en proceso, desde Bilbao están trabajando activamente para asegurarse de tener todo listo para el próximo verano. Y así, con la mirada puesta en el futuro, el Athletic de Bilbao está trabajando incansablemente para reforzar su plantilla con jóvenes promesas como Víctor Musa e Igor Oyono. Estas operaciones, aunque aún están en desarrollo, demuestran la determinación del club vasco por construir un equipo sólido y competitivo. ¿Lograrán fichar a estos talentosos jugadores? ¿Se convertirán en las próximas estrellas del Athletic? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura. El Athletic de Bilbao está decidido a asegurarse un lugar destacado en el fútbol español y europeo. No olviden suscribirse para más noticias y actualizaciones sobre el mundo del fútbol. Y déjanos tus comentarios sobre qué otros temas te gustaría que cubriéramos en futuros vídeos. Gracias por acompañarnos hoy y hasta la próxima.